Pero ahora seguimos conectados con la gente a través de las redes sociales, muchas mamás que no sabemos cocinar, pero queremos consentir a los hijos y a la familia. Escríbanos, el hashtag es SOS Vigorra. Ingrid tiene ahora un excelente tip para nosotras, las mamás que no sabemos cocinar. Corro con Ingrid. Venga, nos vemos en ratito. Eso. Vente para acá corriendo con todo y taconazo, señora. Vámonos, vámonos. Vean nomás. Fíjate, mamás que realmente sí están ocupadas. Luego andamos deprisas. ¿Estás de acuerdo, Toñito? Las mamás sí, todas estamos deprisas. Todos estamos deprisas, ocupadas y preocupadas. Pero la falta de tiempo también. La falta de tiempo. Y ya llegas con poca creatividad para meterte a la cocina. Las que chambeamos sí se complica, pero queremos consentirlos. ¿Y por qué está Toñito con nosotros? Porque papá, que es un papá primerizo, de pronto transmíteselo a Loreta para que estas ideas no se le fumiguen. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Listo, todo oídos, mija. ¿Quieres quedar bien con las mamás que invitas a la casa o con tu hijo? Fíjate nada más. Este pan de caja, quítale las orillas, aplánalo muy bien con un rodillo, ponle mantequilla en las orillas e ingrésalo en estos moldes que son de panqué. Ya que le hiciste la canastita, Raquel, le vas a agregar a tu gusto, sea jamón, un huevito revuelto, quesito. En esta ocasión fue un huevo estrellado, lo llevas al horno y quedan unas canastitas de huevo cocido para que un desayuno tú te luzcas. Y aparte, fíjate nomás, van a decir, ¿y esas canastitas de dónde o qué? No, 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 parece que lo pediste a un lugar muy fifirifo de catering de esos, de pa' quedar bien. Sí. O sea, nada más que tengo la duda, ¿el huevito cómo lo pongo? Ok, lo que vas a hacer es que cuando ya pones el pan de caja... Que le quité la cortecita. Exactamente, le quitaste la corteza y no tires la corteza, te sirve para crotones. Ok. ¿Sale? Rómpele el huevo en ese momento y lo vas a llevar al horno, nada más y nada menos, por 15 minutos que esté bien caliente tu horno a 200 grados. O sea, todo junto. Todo junto. Así como va. Te hace como un suplel, ya sabes. O sea, no cocines primero un poquito del panecito y luego... No, no se aguada el pan tampoco, no. No, 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 porque obviamente... Está caliente también el horno. Exactamente, tan caliente el horno hace que amalgame de pronto y se cocina. Ay, yo lo quiero probar. Claro, y aparte es súper económico, Toñito. Exactamente. ¿Estás de acuerdo? Mira, si está durito de acá abajo, se mantiene muy bien. ¡Qué increíble! Ahora no, ahí quedamos con todo, ¿eh? A ver. Dígate nada más, el mismo pan que tú ya le quitaste las orillas, también lo aplanaste con un rodillo, ponle a ese mismo cuadrado ya aplanado queso crema, bien untado, fresas cortadas, enróllalo exactamente y te queda esto, un rollo. Pásalo por huevo batido, un sartén con aceite, no fritura profunda, con aceite nada más y que se dore por todos lados. Lo sacas con unas pinzas, Raquel y Toñito, y los coloreas con azúcar y canela. Ay, Dios, un postre que te saca de preocupación y te vas a lucir, Raquel. Mira la presentación, no, es que la presentación es la que apantalla. Exactamente. Me parece que fuera un sushi acá. Un sushi dulce. Le voy a entrar ni hablar. No, pues tú, éntrale, la verdad, porque aquí lo que necesitamos es que tú nos digas, porque luego de pronto estás tan ocupada tú, Raquel, que se te van esas ideas, y por eso es bien enfocado este mensaje para las mamás que luego no saben qué hacer de cocina. Está delicioso. Ahora, nos vamos con la última, con el último tip. Un pan tostado, Toñito, siempre nos saca de apuros. ¿Estás de acuerdo? Pan tostado, en esta ocasión, le puedes o no quitar las orillas. Untale esta crema de avellana, que ya tenemos la receta en Cocineros Mexicanos, descárgala, rebana plátano y a los niños. Dime, José. Tienes a dos comensales que entre las caras impresionan, parecen mimos ya. Está delicioso. Está muy bueno. Pero aparte me impresiona que verdaderamente es algo tan sencillo. Es muy fácil. Es lo que dice a uno, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Exacto. Exacto. Fácil y rápido. Fácil y rápido. ¿Es como un sushi de pan? Sí, mi vida. Exactamente. Muy bien, Luis. Estrella, como dices. Esto para mí. Boy Scouts. Oye, Luis, ¿quieres venir a probar? Sí, ándale. Pan tostado, nunca le van a decir no a los niños. Luis va a ser nuestro juez en vivo y directo, que no nos va a dejar engañar. Ven, Luis. Pan tostado con crema de avellana, unas rebanaditas de plátano fresco y el niño se va a ir a la cama con carbohidrato, con un poco ya de cocoa, avellanas y fruta, Toñito. Órale. Entonces, cena o desayuno completo. ¿Qué opinas? Divino. Padrísimo. Divino, divino. A punto para cuando mi queridísimo patito, mi chamaco, pueda ya tupirle... Exacto. Al alimento. Y ojalá que sea tan lindo como este niño. Estuvimos platicando ahí de unas anécdotas padrísimas en los Boy Scouts. Chistosísimas también, que tuvo que ver con hormigas y caldo. Ya después lo platicaremos, a ver si nos da tiempo, ¿no? Para que lo compartas a la gente, que es muy buena la historia. Muy buena. Y sabemos que Luis preparaba cosas muy, como dice Raquel, pipiris nice. Sí, sí. ¿No? Fufurufas. Acá, fufurufas. Pero realmente, Luis, ¿qué desayunas en casita? Pues mi mamá me hace un licuado de plátano que está bueno. A veces se hace de variaciones, se hace de maguey o de mango. A veces le pone de chocomilk. ¡Oh, mamá! O sea que pareces el pantera, ¿no? Para no decir las marcas. Un aplauso para la jefecita, por favor. Con el sabor de nuestra tierra vamos a cenar. Dos hileros mexicanos ya va a comenzar. En Azteca, siete juntos van a cocinar. Cocineros mexicanos.